Saludos a todos, les habla Aníbal Santaella y este es el grupo de lectura de Bitcoin. Estamos leyendo el Internet del Dinero volumen 1 de Andreas M. Antonopoulos. Andreas nos ha donado una edición especial del libro con un pequeño mensaje en la página número 11. Un pdf nos donó a los participantes del libro, lo pueden descargar en el link que hemos compartido durante toda la experiencia de lectura. El mensaje dice así, grupo de lectura de Bitcoin, donado por Andreas M. Antonopoulos para el grupo de lectura de Bitcoin, organizado por Aníbal Santaella. Hoy leeremos el capítulo número 10, ya llegando, acercándonos al final del libro. El capítulo se llama Los elementos de la confianza, liberando la creatividad. Este capítulo tiene su origen en un talk dado en Alemania, en Berlín, Alemania, en marzo de 2016, en el Blockchain Meetup. Aquí tienen el enlace al video donde pueden acceder al talk grabado en el canal de Andreas Antonopoulos en YouTube. Ok, comencemos. Hoy voy a hablar sobre la química del dinero, específicamente la química de Bitcoin. Este es uno de los aspectos de Bitcoin que lo hace tan especialmente interesante. Es un aspecto que la mayoría de nosotros no reconocemos hasta que estudiamos Bitcoin durante al menos uno o dos años. Bitcoin es un poco como una cebolla. O sea, necesitas pelarla. Y según lo haces, encuentras una capa más. Empecé hace cinco años. Hoy todavía sigo descubriendo nuevas capas en Bitcoin. Cada día encuentro más y más cosas que me sorprenden sobre Bitcoin. La ilusión del emisor, receptor y de cuenta. Cuando descubrí Bitcoin, me sorprendió ver que se parecía a un sistema bancario relativamente familiar. Visité sitios de Bitcoin conocidos como blockchain.info y observé las transacciones. Hice clic en ellas y pude ver un emisor y un receptor y una cuenta. Pensé, esto es bastante familiar. Es como la banca. Genial. Luego decidí adentrarme al código fuente de Bitcoin y ver cómo funcionaba realmente. Como científico en computación, pensé que leyendo el código fuente de Bitcoin entendería cómo logra poner en marcha ese tipo de cosas. Pero cuando busqué la parte del código fuente que se encargaba del emisor, del receptor o de las cuentas, no encontré absolutamente nada. No encontré nada porque ninguna de esas cosas existe realmente en Bitcoin. Me sorprendió enormemente porque cuando analicé el código fuente, ninguna de esas cosas que esperaba encontrar realmente existía. Es de esperar que en un sistema bancario, como aquello parecía ser, hubiera sido diseñado para hacer ciertas cosas de una determinada manera. Bitcoin no es así. No es así en absoluto. Cuando busqué la parte del código fuente que se encargaba del emisor, del receptor o de la cuenta, no encontré nada. Ninguna de esas cosas existe en Bitcoin. ¿Cuántos de vosotros habéis buceado en el código fuente de Bitcoin o habéis entendido profundamente los fundamentos técnicos? Pocos de los de aquí presentes. Cuando te introduces en el código fuente de Bitcoin, te das cuenta de que no hay saldo ni emisor, pero hay UTXOs o UTEXOS o salidas de transacciones no utilizadas. Y también hay entradas, pero esas entradas realmente no se corresponden con los emisores. Y una transacción tiene salidas que en realidad no se corresponden con los receptores. De repente descubres que lo que estás viendo es casi la naturaleza cuántica o atómica de Bitcoin. La estructura atómica de Bitcoin. En Bitcoin tenemos, en química, en química tenemos elementos como el cobre, el hierro y el helio. La química te brinda esta enorme complejidad de elementos que puede combinar para hacer cosas interesantes, como personas tostadoras. Pero cuando profundizas en la química te das cuenta de que el cobre no es simplemente un elemento. El cobre es un patrón de protones, neutrones y electrones. Un protón en particular es igual que cualquier otro protón. Puede ser tan feliz formando parte del helio como del cobre. Le es indiferente. No hay nada de ese protón que lo haga participar específicamente en la composición del cobre. La química es una capa, pero debajo está la física atómica. Esa capa es súper simple. Tiene un puñado de elementos. Ese puñado de sólo unos pocos elementos conforma toda la química que conocemos. Más de 100 elementos en la naturaleza que tienen propiedades únicas y que son completamente diferentes entre ellos. Aquellos, algunos de ellos son líquidos, otros son metales, algunos de ellos son gases. Se comportan de manera diferente. Algunos son ácidos, otros no. Pero nada de eso tiene que ver con su composición. Sólo son patrones. Bitcoin cuenta también con esa estructura atómica fundamental. Esa estructura elemental. Los elementos de Bitcoin son los componentes de las transacciones y los elementos de su lenguaje llamado script. Esos elementos fundamentales no tienen nada que ver, ni existen en la banca tradicional. No existen cuentas, ni saldos, ni emisores, ni receptores. En su lugar, esos elementos fundamentales de Bitcoin albergan propiedades matemáticas y criptográficas básicas, como que un hash coincida con otro hash. Si una firma de curva elíptica coincide con otra firma también de curva elíptica. Manipulación de números, coma, etc. Lo que ves en la superficie, las transacciones son solo construcciones basadas en estas piezas fundamentales. Son únicamente una forma específica de amasar pequeños elementos para crear algo que recuerda a una operación bancaria. Esto está bien porque si eres nuevo en Bitcoin y alguien te dice, bueno, hay una cuenta, un emisorio y un receptor, piensas, de acuerdo, eso lo entiendo. Lo que ves en la superficie, las transacciones son solo construcciones basadas en estas piezas fundamentales. Son únicamente una forma específica de amasar pequeños elementos para crear algo que recuerda a una operación bancaria. Con el tiempo te das cuenta que lo que tienes es una billetera. Que tu billetera no tiene monedas, tiene llaves y que esas claves pueden copiarse. Y ahora estaréis pensando, eso no ha sido mi caso. Eso no es exactamente lo que me ha pasado a mí. Las cosas se complican porque Bitcoin no es lo que crees que es. En realidad es todo una plataforma, no es una red de pago, no es una moneda, no es un sistema bancario. Es una plataforma que garantiza ciertas funciones de confianza. Si tienes una plataforma que asegura ciertas funciones de confianza, una aplicación muy útil para ella es una moneda y una red de pago. Pero se pueden construir muchas más cosas. Bitcoin no es lo que crees que es. En realidad es una plataforma, no es una red de pago, no es una moneda, no es un sistema bancario. Es una plataforma que garantiza ciertas funciones de confianza. Los bloques de construcciones de Lego. Cuando era pequeño mi juguete favorito era el Lego. La razón para ello no era porque venía en la caja, porque la verdad nunca lo construí. Si la caja venía con un camión de bomberos rojos, yo construía algo como un dragón o una mezcla de jirafa e hipopótamo. Algo que no existía o alguna idea rara que se me ocurría. Eso es lo que me gustaba de Lego. Podía coger esos bloques de construcción básicos y podía construir lo que quisiera con ellos. Desde una perspectiva abstracta, Lego es algo de naturaleza desordenada. Y lo que yo construía no se parecía a un camión de bomberos o a una nave espacial. Si alguien me hubiera regalado un camión de bomberos prefabricado en plástico, de bordes bien lisos y redondeados y bien acabados, hubiera sido el camión de bomberos perfecto. Pero no iría más allá de eso. Un camión de bomberos. Veinte minutos después de comenzar a jugar con él, me aburriría. Porque mi camión de bomberos de bordes bien redondeados y lisos, que solo es un camión de bomberos, es un camión de bomberos perfecto. Pero nunca podría ser una jirafa hipopótamo o un tomate o una nave espacial. Lego me permitía mucho más. Los bloques de construcción de la cocina. A medida que me iba siendo mayor, comencé a cocinar, tomándolo como un pasatiempo. Lo que me encantó de la cocina es que la combinación perfecta de arte y ciencia, si comprendes fundamentalmente cómo funcionan los ingredientes, cómo se comportan y cómo cambia la química cuando se combinan, o cuando agregas un catalizador como sal o cuando aplicas calor, puedes crear. Puedes crear casi cualquier cosa. Mientras comprendas cómo funcionan los ingredientes, puedes elaborar y crear lo que quieras. Los bloques de construcción de la creatividad. Bitcoin abarca toda esta naturaleza fundamental. No te da un resultado final. Te da un conjunto de ingredientes y una primera receta con la que comenzar. Te da un conjunto de bloques de Lego y una foto en la caja que parece un camión de bomberos rojo. Cuando presentamos eso al mundo, las compañías financieras lo miran y dicen, bueno, su camión de bomberos tiene bordes no redondeados y está hecho de pequeños bloques ridículos. En Bitcoin tomamos los ingredientes, los amasamos y obtenemos un sistema de pago bancario. Los bancos lo miran y con gesto altivo dicen. Sus hamburguesas no están mal, pero en McDonald's podemos hacerlas en 45 segundos y somos capaces de vender un mil millones de ellas. ¿Para qué necesitáis un chef, unos ingredientes, una receta si ya puedes producir un mil millones de ellas? No han entendido nada. Bitcoin abarca toda esa naturaleza elemental. No te da un resultado final. Te da un conjunto de ingredientes y una primera receta con la que empezar. El asunto no consiste tan solo en crear un mil millones de copias de un mismo producto inferior. Lo interesante no es obtener el camión rojo de plástico moldeado por inyección, del que con tal seguridad me aburriré en cinco segundos. El objetivo debería ser liberar mi creatividad, ofreciéndome las herramientas y los elementos necesarios para construir algo único. No construiré una hamburguesa ni tan rápido ni tan barata como McDonald's. Y mi pequeño camión de bomberos rojos no tendrá bordes bien redondeados, como la copia moldeada. Pero puedo hacer unas albóndigas con salsa de tomate. También puedo hacer un hipopótamo jirafa. Eso no lo puedes hacer con un juguete prefrabricado. No puedes hacer esas cosas en la cocina de un McDonald's. De ese modo, mi creatividad se ve liberada. Los bloques de construcción de Bitcoin. Estamos empezando a ver a la gente darse cuenta de que Bitcoin es un conjunto de ingredientes y que apenas ofrece una sola receta. Pero, ¿qué se pueden crear muchas recetas diferentes? La gente hoy está aprendiendo a recombinar estos interesantes ingredientes. Se están creando proyectos de crossfunding o micromecenazgo, combinando transacciones atómicas con sumas de entradas, contrasalidas y firmas digitales. Al combinar estos ingredientes podemos crear una transacción que pueda ser financiada por varias personas que solo sea válida si se cumple con el umbral de financiación. Son los mismos ingredientes que utilizo para hacer un pago por valor de un dólar sobre la misma red de pagos de Bitcoin que puedes recombinarlos de manera diferente cuando creando así una nueva plataforma de crowdfunding. Estamos creando canales de pago combinando transacciones multifirma de dos firmas de un total de dos firmantes posible con bloqueo de transacción en el tiempo. Esto permite cobrar por segundos de transmisión de video. Se trata de una receta completamente nueva. Estos nuevos canales de pago representan los cimientos para otras nuevas recetas superinteresantes al utilizarlos en combinación con un nuevo ingrediente los Hash Time Lock Contracts podemos conectar varios canales de pago. Con esta nueva recombinación somos capaces de crear las llamadas Lighting Networks una nueva receta que nadie antes había sido capaz ni de imaginar. Intentamos dar rienda suelta a la creatividad de toda una generación estamos construyendo un sistema sobre el que se pueden construir miles de aplicaciones que se basan en la confianza. Los bancos dicen vuestro camión de bomberos tiene curvas que no están bien redondeadas vuestra hamburguesa es muy cara y habéis tardado en elaborarla más de 45 segundos. Lo que realmente están queriendo decir con esto es vuestras comisiones por transacción son demasiado altas soy demasiado lento y no podéis crecer se equivocan no estamos tratando de vender un mil millones de hamburguesas con tiempos de elaboración inferiores a 45 segundos. Lo que intentamos es dar rienda suelta a la creatividad de toda una generación estamos construyendo un sistema sobre el que se pueden desarrollar miles de aplicaciones que necesiten basarse en la confianza. Economías de grupo enfoque cuando tienes los ingredientes cuando tienes estos elementos básicos la receta que creas depende completamente de ti porque para que ellos lleguen a construir ese pequeño camión de bomberos rojos crean toda una fábrica con la que solo pueden construir pequeños camiones de bomberos rojos. Estoy seguro de que te dirán escucha nuestras estadísticas dicen que el 95% de los niños quieren un pequeño camión de bomberos rojos. Hemos probado esto con los grupos de enfoque y los equipos de marketing podemos construir millones de ellos solo cuestan 3 centavos tienen una pequeña cantidad de pintura de plomo e hidrocarburos venenosos tóxicos y carcinógenos pero eso no supone un verdadero problema podemos hacerla de manera muy económica y muy rentable solo pueden construir camiones de bomberos cuando construyes una cocina como la de un McDonald's con ella puedes producir hamburguesas cada 45 segundos pero en ella no puedes hacer albóndiga no puedes hacer otra cosa está diseñada para hacer una sola cosa solo una cosa y siempre cuando sirva a su línea de beneficios estará bien estoy seguro de que su grupo de enfoque lo probó para asegurarse de que eso es lo que todos querían esa es una forma espantosa de construir una economía esa es una forma horrible de construir un sistema financiero es una forma horrenda de construir una red de pago privilegio bancario y vigilancia efectivamente lo que los bancos nos dicen es nos centramos en esto lo que la gente quiere es capacidad en lugar de poder pasar su tarjeta visa por encima del plataforma ahorrando casi dos segundos y reduciendo su esfuerzo en el menos cuatro calorías cuatro calorías podríamos tratar de atender a los cuatro mil millones de personas que no tienen acceso a la banca o al agua potable podríamos afrontar el hecho de que nuestro mundo es un caos fragmentado donde la gran mayoría de la humanidad no tiene acceso a servicios financieros o bien podríamos reducir el esfuerzo del comprador y hacer una tarjeta de fácil lectura podríamos enfrentarnos al hecho de que la verdadera razón por la que más de cuatro mil millones de personas no tienen acceso a la banca es porque requerimos identificación a todo el mundo en los dos extremos de cada transacción que realizamos construyendo de ese modo un sistema de vigilancia totalitario que sería la envidia del mismísimo Stasi un sistema con el que es posible monitorizar todas y cada una de las transacciones financieras en todos los rincones del planeta porque nos hemos autoconvencido de que nuestra seguridad entendida en su sentido más burgués se ve protegida no mediante la erradicación de la pobreza y reduciendo tal vez el bombardeo de otros países sino mediante la autovigilancia constante de todos nuestros movimientos financieros para saber cuándo compramos por ejemplo una humilde hamburguesa nos sometemos a este mecanismo de vigilancia que ahora se ha visto incluso optimizado y al igual que la fábrica que sólo puede construir pequeños camiones de bomberos rojos este es un sistema que sólo puede brindar servicios financieros a privilegiados de una pequeña élite de la población mundial con vigilancia totalitaria sujeta a regulaciones propias de cada país con barreras en sus fronteras que impiden por ejemplo el comercio internacional un sistema financiero con el que el gobierno puede presionar para que se deje de apoyar a Wikileaks porque no le es de su agrado pero que paradójicamente si permite enviar donaciones al Ku Klux Klan lo cual no es ninguna broma es algo que en realidad ha sucedido han construido un sistema que sólo puede hacer una cosa esclavizarnos sólo puede empobrecernos un sistema que acaba con nuestra libertad de la manera más eficiente posible generando con ellos beneficios ese sistema nació roto y su crecimiento es imposible pero si ese es el uso si ese es el uso que pretenden dar al sistema financiero entonces para esa finalidad sí que es el más eficiente que jamás haya existido en comparación el pequeño y loco sistema que hemos construido con Bitcoin no es tan bueno ni tan rápido y le cuesta escalar o crecer no es tan eficiente y no es tan serio ni tan sofisticado como el sistema bancario internacional pero ofrece libertad y nos permite liberar nuestra creatividad gracias este ha sido el capítulo número 10 del internet del dinero Volumen 1 saludos